Mi trabajo ha sido trabajar en la mejora genética de un cultivo en particular, que es de arroz. Acá lo que estamos viendo, por un lado, los que son cultivares y las líneas que son candidatas a hacer nuevos cultivares. Ella lo que está haciendo es buscando nuevos cultivares. Ella está buscando materiales que tengan tolerancia a enfermedades, como rabia, que es la principal y que afecta de manera importante. La semilla es aquello que tiene identidad genética. Teniendo identidad genética puedo diferenciar materiales. Con el poder germinativo le aseguro al productor que eso germine una muy buena producción o una excelente producción. El producto de eso es un grano. Es muy importante ese grano que vaya con calidad. No debe perder el valor nutricional.